A propósito de Santiago, me han llegado tres encuestas, te juro por Dios, me han llegado tres encuestas, en las tres ganas. En las tres ganas, muchachos, las tengo acá en el teléfono, de verdad, de verdad, las tengo acá, tres encuestas. Señoras y señores, junto a nosotros, candidato a la alcaldía por Santiago, Aldo Duque. ¿Cómo está Aldo Duque? Buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Previo el breve exordio que voy a hacer para introducir mi participación esta noche. Quiero pedirle un favor a usted, al programa. Por favor. Como todos saben, estoy inscribiendo mi candidatura independiente, o pretendo inscribir mi candidatura como independiente, apoyado por alguna fuerza política, cuyo amparo de Paragua acojo y agradezco públicamente. Y para esos efectos, requiero que las personas, los santieguinos, los vecinos de Santiago que quieran votar por mí y ayudarme a inscribirme como independiente, bajo el paraguas de los buenos partidos, lo hagan en el CERVEL. Y me ha permitido entregar un pequeño ayuda de memoria, que no sé si el director, con su permiso Gonzalo, nos podrá pedir exhibir. ¿Quiere proyectar algo acá en el Google? Si es factible, me autorizan. ¿Qué quiere? A ver, ¿se puede o no? ¿Cómo se hace para una persona que me quiera apoyar? ¿Qué quiere que pongan? ¿Quiere que pongan CERVEL.cl? CERVEL.cl Póngame atrás rapidito CERVEL.cl ¿La tienen muchachos? ¿Se puede? Si no, no, vamos. No, que a veces están jugando Fortnite. Están jugando... Estamos bien, no importa. Ahí está, ahí está. Mira. CERVEL.cl, ok. ¿Qué tienen que hacer? Ahí está. Sistema de patrocinios. Se meten a la página de CERVEL. Patrocinio. Ingresa su número de carnet. Ingresa su clave única. Primero su número de carnet, después su clave única, y ahí va a poder patrocinar mi candidatura independiente, el que quiera hacerlo. ¿Patrocinar hay que poner plata o...? Ni un peso. Patrocinar no significa que usted tenga que poner un peso para mi campaña o para mi eventual campaña, que va. Simplemente significa que usted quiere verme en una papeleta como independiente. ¿Y cuántas firmas necesita Aldo? 1.187. ¿Y cuándo tiene que tener esa 1.187? En menos de 45 días espero tenerla y espero que este mes ya las agotemos porque va muy bien en camino. ¿Cuántas lleva aproximadamente? Más de 500. Ah, esta semana las juntamos. Entonces, a mis vecinos de Santiago que quieren apoyarme, se los pido formal y expresamente. Gracias, señor director. Ahora bien, culminado este llamado que hago con humildad, dirigido a los vecinos de Santiago, a esta hora, de este día viernes, y porque sé que me está viendo... No, pues día... Perdón. Miércoles. Miércoles, perdón. Sí. No, que anda trabajando. Día domingo, perdón. De este día... Miércoles. Miércoles. Siendo las 8 de la noche, con 31 minutos, quiero hablarle a usted, don José Antonio Castro. El día domingo, recién pasado, usted, entrevistado en el programa Mesa Central de Canal 13 de Televisión, en tres oportunidades, el conductor Iván Valenzuela, le preguntó si usted me apoyaría. Y usted, las tres veces, me negó. Las tres veces dijo, los partidos están acordando. Y finalmente, cuando el periodista lo emplazó, el conductor lo emplazó, usted dijo, bueno, yo preferiría que fuera por otra forma, José Antonio Castro. Usted y yo, nos dimos la mano. Cuando usted y yo, nos sentamos frente a una mesa, nos miramos a los ojos y dijimos, los dos creemos en lo mismo. Los dos amamos la libertad, Chile, y queremos el progreso. Y queremos devolverle a Chile su identidad. ¿Sabe lo que me pasó con usted en Ocas? Yo me quedé en Chile cuando usted fue candidato presidencial a la segunda vuelta y fuiste apoderado de mesa desde las nueve de la mañana hasta que cerraron las mesas. Yo no me fui a Italia. Yo no le di la espalda. No fui yo el que le dio la espalda. Estuve hasta el final con usted. Porque tengo palabra. Y la cumplo. Y los vecinos de Santiago saben porque me conocen. Soy un hombre de palabra. Y la que llevo hasta el final. Yo no quiero ser candidato a alcalde de Santiago viniendo de las Condes. Yo vivo en Santiago y usted sabe que yo vivo en Santiago. Porque lo invitaste a mi departamento. Cuando quiera puede ir. Acepta mi invitación. Pero le quiero decir una cosa. Las palabras se dan para ser honrada. Y si usted, que me decepcionó con esa declaración, con esa entrevista, volviera, volviera a ser el último dique de Chile frente al comunismo, créame que no me temblaría la mano para volver a votar por usted porque soy hombre de palabras. Puede apoyar al candidato, señor Sichel. Está en su derecho. Pero acuérdese que usted me dio la mano. Yo le di la suya. Y la mano de un hombre, cuando su estrella se estrecha con otra, se escribe en piedra. Así me enseñaron a mí. Espero, con sinceridad, una explicación de su parte. Y si no me la quiere dar, no importa. Porque le reitero, si usted vuelve a ser candidato y es el último volvarte de Chile frente al comunismo, no le quema duda que yo volvería a votar por usted. Póngame en el bol, a ver. ¿Qué cosita hay en el diario? Ah, pero esta es como la señora del banco en Brasil, están sacándolo. Revive opción de desbordes para alcaldía de Santiago. ¿Se le pasó el momento así, Chel? Otra vez. Segunda vez. A ver, ¿de qué derecha es Pancho Rego? La vuelta es la desborda. No, no le gusta desborda a usted. No le apuñaste una buena, Pancho. No, no le apuñaste una buena. ¿Cómo es la derechita cobarde? ¿Cómo es? No, no le apuñaste una clasificación. Yo quería decir algo. Desbordes, aunque sea medio impopular quizás para algunos, pero Desbordes es un dirigente de la centro-derecha que se ha juzgado siempre por la centro-derecha, fue parte del gobierno. Cuando era impopular estar en el gobierno, dejó su cargo de diputado para hacerlo. Así que es parte de la derecha, quizás más que otros candidatos que van por Santiago. Pero ustedes ya están bajando a Sitche. Bueno, pero es un tema que siempre van a haber comentarios hasta que, y más todavía cuando no hay primaria, así que la decisión va a estar radicada en la directiva de los partidos. Pero claramente sería un gran candidato desborde igual que Sitche. Yo creo que en Santiago, cualquiera de los dos, vamos a estar muy bien representados. Pero no hay algo ahí de turismo electoral, estos que... No, o sea... Pero Santiago siempre tiene eso, Gonzalo. ¿Cuántos alcaldes de verdad van a Santiago? Ahora la alcaldesa vive ahí, pero yo no sé si él nacía y quería en Santiago. Aldo Duque es el único. ¿Quién, perdón? Aldo Duque. Aldo Duque, claro. Pero la verdad que Santiago es un municipio conocido por eso. Porque además es una campaña política, es un tema que tiene un sentido mucho más allá de Santiago. Y yo creo que la centro-derecha está dando una buena imagen y una buena pelea con dos candidatos que son claramente competitivos. Los dos le ganan a la alcaldesa. Y Aldo Duque, que es ciudadano de ahí, que está marcando en la encuesta. ¿Por qué no lo quiso mencionar usted? Porque... Yo noté que no lo quería mencionar. No, no lo quería mencionar porque no le hace bien a la política, y yo entiendo que... ¿Cómo es eso? No le hace bien a la política que haya, que existan francotiradores... ¿Francotiradores? Que lo único que buscan es perjudicar a un sector y no ganarle a otro sector. Yo creo que algo de eso hay en estas candidaturas que siempre van por fuera. A ver, pero, pero... De cómo perjudicar la institucionalidad. A ver, pero, profesor, para entender un poco, tratar de entender lo que me está diciendo. ¿Qué tiene de malo que un ciudadano de la comuna, que ve como su comuna se ha ido, digamos, se ha ido deteriorando, que la recorre, que le han pedido en muchas ocasiones ser candidato, y que él de repente diga, ¿saben qué? Voy por mi comuna porque la quiero. ¿Qué tiene de malo eso? No, tiene todo el derecho a hacerlo. Es un ciudadano libre, etc. Pero cuando se plantea en una forma de chantaje... Pero usted lo trató de francotirador. Es que es un francotirador. Ahora, pero lo estoy diciendo en el sentido político, o sea, no es despectivo lo que estoy diciendo. ¿Pero por qué un chantaje hizo usted? No, es un chantaje a un sector político porque en el fondo le está diciendo, si yo voy, ustedes pierden, porque eso es lo que demuestra la encuesta. Pero eso no lo ha dicho. Pero es lo que en el fondo está insinuando y es lo que demuestra la encuesta. Él dijo acá, hagamos primarios. Él no le quita votos al gobierno, le quita votos a la oposición. Sí, profesor, si habían tantas primarias en tantas partes y que vaya el mejor candidato y que gane la democracia. Todo ese discurso que suena rimbombante y muy lindo. ¿Por qué no hicieron primaria en Santiago? Sí, bueno, eso fue un error. Deberían haber hecho primaria en Santiago. Ah, y esos errores son... ¿Por qué no son esos errores? No, porque es la pequeñez política propia de las directivas de los partidos que no quieren perder el plato principal. ¿Y esa pequeña no es lo que afecta al final del día al ciudadano? Si yo no estoy diciendo que esto se vive en buenos y malos. Estoy diciendo que aquí hay actuaciones que perjudican... Pero le digo francotirador. Bueno, pero perjudican al sistema político. Ya no es Duquele, ahora es francotirador. Y además hay actitudes de los partidos que favorecen a estos francotiradores. Por lo tanto, creo que es una muestra más de cómo se va pudriendo nuestro sistema político por dentro. Pero no era mejor hacer una primaria al tiro. Sí, era mejor. No, no. Era mejor. Pero eso muestra también la baja calidad que tienen hoy día los partidos políticos y las directivas de los partidos políticos. ¿Qué es lo que es mejor? ¿De acuerdo? Yo no vería en ningún caso. Yo siendo militante del Partido Político, soy de Renovación Nacional. Mi conglomerado está impulsando una candidatura y yo abiertamente estoy diciendo que quiero que Duque compita. Lo he dicho desde un principio y voy a defender su opción porque creo que un ciudadano común y corriente, como cualquier otro... Que está buenísimo. Chantaje en ningún caso vos, profe. No, o sea, él pidió primaria. Pero si solo le quita votos a la centro derecha. Él buscó meterse dentro de la disputa interna y los partidos le dijeron que no. Entonces, lo que hace Duque es chantaje, pero lo que hacen los partidos con él no es chantaje. Y lo que hace a Marcela Cubillo, ¿qué? Marcela Cubillo es otro tema. Pero es la misma situación. Ahí no le molestó. Es exactamente la misma situación. Están los dos buscando firmas por fuera. Marcela ya la apuntó. Aldo está en la mitad. Ambos se impusieron a los partidos de Chicago. Lo que pasa es que Marcela Cubillo ganaba mirando para atrás. Cualquier cosa. En las condes. Y doblaba prácticamente a la encuesta. Pero siguen siendo los partidos los que suponen. No, no supone. Están todos fascinados ahora con la que va a ganar. Oye, si los candidatos siempre están felices con la candidata que va a ganar. Marcela Cubillo va a ganar todos los partidos con Marcela Cubillo. Eso es claro. ¿Y por qué a la derecha le ha costado tanto jugársela por Santiago? Bueno, eso es un gran... A ver, yo soy crítico de cómo está hoy día la centro-derecha. Nosotros estamos como sector político pasando por una crisis importante. Y por eso nos surgen tantos francotiradores por todos lados. Si estuviésemos siendo un sector político ordenado, firme, esto no pasaría. Y esto es un síntoma más. Y yo creo que, por eso mismo, yo creo que no nos va a ir bien. No nos va a ir bien ni en esta municipal. No nos va a ir bien. Va a haber muchos candidatos independientes que van a triunfar. Y muchos de ellos de centro-derecha. Y eso va a ser otro peldaño más para la desinstitucionalización de la política en Chile, que es malo para todos. No es solo para todos. A ver, Cecilia como que estaba con una sonrisita. No, que ando contenta nomás. Ando contenta. ¿Le gusta su candidata? Me gusta venir al programa, Gonzalo. Y escuchar, sobre todo, argumentos como lo que acaba de decir acá el profesor. Porque más allá de la postura política de él, es capaz de analizar en frío una política que de verdad le falta un poquito más de consistencia, que se está deteriorando y efectivamente yo creo que hay personas que le hacen mal a la política, como para ganar a corto plazo, digamos. Ganar fama a corto plazo. Pero también creo que estamos viviendo una fragmentación política tan alta que la verdad es que todo el mundo cree que gana sin los partidos. Y desprecia esa institucionalidad. Y no hay democracia sin partidos. Bueno, pero fue un discurso bien fuerte que tenía la derecha hace algunos años. Y que los partidos políticos y que la política y no a la política y yo soy apolítico y esta cosa. Y eso nos ha costado bien caro porque la verdad es que es preferible tener la institución que tener a estos personajes que uno no sabe que van a votar, cómo van a enfrentar, que no tienen una idea o una visión de país que uno pueda reconocer. Entonces yo encuentro harta razón a Arena, al profesor. Sí, porque es verdad que hay que cuidar entre todos la democracia. A ver, para, para. Aquí hay una cuestión bien clara y yo la digo, yo no pertenezco a ningún partido, pero... Lo que está viviendo la Comuna de Santiago es terrible. La alcaldesa y así Hassler es desastrosa, mala, penca, de lo peor. Y más encima con ser autocrítica con la embarra que tiene. Entonces, tú lo que esperáis de la derecha, centro derecha, derecha, es que aquí hay un proyecto por la gente. Por la gente de Santiago. Es decir, necesitamos un buen candidato porque esta señorita hay que sacarla. Porque tiene la embarrada, necesitamos a alguien que venga a sacar a flote la comuna. Y es evidente que van a haber muchos personajes políticos de renombre y algunos nuevos que quieran participar de él. Los que no quieren en Santiago participar. Pero yo veo que viene Aldo Duque, que es un hombre tremendamente trabajador, inteligente, de la comuna, que quiere venir a hacer un cambio. Y el otro día llegó y dijo que José Antonio Casas hizo el tonto, al parecer Chile Vamos tampoco lo pescó. Yo estoy de acuerdo que vaya y compita. Pero hagan algo, pero están tirando hoy un día fichel, un día desborde, un día aquí y desechan a Aldo Duque, que es un gran candidato, pero de una manera penca. Porque te aseguro que Aldo puede competir de manera súper correcta en los procedimientos internos de una coalición de derecha. Pero si para, si la gente está muriendo de los partidos. Los eros es una cosa impresionante. Yo voy a decir, voy a decir, voy a decir, voy a decir con mi amiga Cecilia, porque yo creo que justamente una parte de los problemas que tienen los partidos políticos es no atender estos procesos que se viven con la ciudadanía, por supuesto. Entonces, después tenemos una complicación efectivamente porque los partidos políticos pierden legitimidad ante la ciudadanía justamente porque no nos hacemos cargo de este tipo de proceso que vive la ciudadanía. O sea que un candidato como Aldo Duque o como otros candidatos que muchas veces van por fuera, que piden primaria, porque esto no es nuevo. O sea, ojo, hace 20 años que el Chile, desde que se rompe un poquito con la idea del binominal, hay candidatos y candidatas que están permanentemente pidiendo primaria y los partidos no se atreven, porque juegan en la negociación hasta el final, para poder quedarse con los cargos de autoridad. Yo creo, Ignacio, que la derecha, la centro derecha, no quiere Santiago. Es que es de izquierda y derecha, Gonzalo, esto pasa en todos los partidos. Es que esa comuna en particular no la quieren. Ah, no, porque mira la encuesta, Gonzalo, o sea, la alcaldesa Irací Hasler, efectivamente, yo que vivo en parte de mi tiempo en Santiago, creo que tiene una gestión que no es buena, pero así todo sigue siendo competitiva. Entonces, creo que la derecha tiene un problema de competitividad en una comuna donde, extrañamente, la alcaldesa que está en gestión todavía sigue siendo competitiva. La derecha, imposible que vote Santiago, porque si gana Irací Hasler, significa que el gobierno triunfó en las municipales. No importa el resultado, no importa cuántos concejales, más o menos, el triunfo fue del gobierno. Por lo tanto, la derecha nunca lo va a entregar. Está buscando el mejor candidato, por eso no se atrevió también, quizás, a ser primaria, porque en el fondo quería tener a alguien potente, que puede ser que no haya estado dispuesto a ser primaria. Sí, profe, cuando uno quiere, va a la pie y dice, yo quiero ir por Santiago, quiero ir a pelearla. Pero es imposible que la derecha no quiera Santiago. Si gana la candidata a PC, es un triunfo absoluto para el gobierno en las municipales. Gonzalo, 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 Gonzalo. A ver, hay varias encuestas, esta salió anoche, me la mandaron anoche. Hay otra que tiene Jofenes Kayser. Dame un segundito. ¿Qué es ahí? 494 casos, ¿no? Aquí tenemos, espera, aquí en esta aparece 32 Sitchel y aparece Aldo Duque con 12, 32, 42, ¿cuánto es? 32, 44. 44. 44, 30, 26, que no sabe. No gana. No gana. Gonzalo, son 494 casos, ¿cierto? Esa es la muestra de la ciudad de la goleja. Sí, no sabemos qué metodología, pero esa es la muestra. ¿Cuántas firmas tiene que juntar Aldo Duque? 1580. Con las puras firmas hechas por si yo, esta cuesta. No, no, pero esta cuesta es una metodología, pero no sea así. Esto tiene una metodología. Sí, pues tiene una metodología, pero. Pero es real que el hombre está juntando las firmas. Va a juntar 1.245, pero esto es representativo. No, pero esta es la representatividad. Puedo tomar People Meter, hay 600 cajas, no 13 millones de cajas. No, yo confío en la verdad. Estos son los casos en los cuales uno dice qué es lo que está pasando. Tenemos una comuna que realmente está a la embarrada. La alcaldesa comunista tiene un desastre. Y tenemos, ¿qué es lo que pasa? Primero presentan a Sichel. Sichel no quiere ir a primaria, lo cual dijo no le interesa ir a primaria y de hecho hasta como que puso condiciones. El mismo Sichel que en la presidencial también después salió pataleando, perdió la primaria. El mismo que también resulta que después terminó pidiendo credenciales democráticas al otro candidato que ganó para ver si lo apoyaba o no. Lo cual creo yo fue una actitud que deja mucho que desear. Entonces Sichel, cuando con respeto a Gonzalo dicen estamos buscando el mejor candidato. Yo sinceramente creo que Sichel no era el mejor candidato. Después tenemos otro candidato que ahora parece que están tratando de poner que es Desborde. Desborde resulta que perdió la presidencial de su martillo. Después se presentó a la primaria, salió cuarto en la primaria o tercero. Y también quedó fuera la presidencial y también trajo muchos problemas. Que al final Santiago Piñera lo tuvo que poner como ministro de defensa para que por favor dejara atacar a su propio gobierno. Entonces creo que tampoco es una buena carta. Y yo la verdad es que creo que Aldo Duque ha sido súper responsable, ha sido buena persona. Ha venido acá, ha dicho realmente yo quiero ayudar a mi comuna, vivo en mi comuna. Y yo de hecho desde el principio le di mi apoyo a Aldo Duque porque considero que la forma en que él está actuando es de buena fe. Y no como los otros candidatos que están probando nombres tal vez para ver qué es lo que pasa. Y resulta que efectivamente hay otra encuesta, como la encuesta que mostró Johannes Kaiser, en donde efectivamente estaban casi 30 y 30 Aldo Duque con Sichel. Entonces yo creo que efectivamente el error fue acá, haberle hecho caso a Sastián Sichel de que no existan primarias. Y la verdad es que creo que es una actitud... Me llama la atención Gonzalo, a mí me llama la atención que hablemos de Duque y de... Irasi. No. Jawe. De Sichel. De Sichel. Y nos saltemos a la alcaldesa que aquí todos han dicho que es una pésima gestión que tiene destruido Santiago y que tiene el porcentaje de apoyo que tiene. Pero eso es muy curioso. Igual que es muy curioso. Sí, pero es que yo voy a dar un dato, es que quiero dar un dato porque... Si la ideología es fuerte. Ella, ellos funcionan con una mesa jurídica policial, creo que así se le llama. ¿A quién? A la municipalidad de Santiago. ¿Cómo no? Mesa jurídica policial, un carabinero, investigaciones, etc. Han allanado 50 casas, ninguna se ha retomado, o sea... Ah, pero se echó un partido hace dos semanas, po. No, 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 eso partió hace varios meses antes. 62 detenidos, 198 millones en drogas. Entonces, eso también impacta en los barrios y en los vecinos. Yo creo que ha sido en eso muy bien organizado por la municipalidad. Entonces, cuando dicen, mira, tiene el Alcoa, Santiago... ¿A usted le gusta la gestión de Irasi Hassler? ¿A usted es incómodo apoyando a Irasi Hassler? O sea, yo... No, no, no me siento incómoda porque... ¿A usted le gusta la gestión? ¿Por...? ¿Ah? Si se sienten cómodos apoyando a Irasi Hassler después de todo lo que se sabe en la barraca de Santiago. Sí, yo me siento cómoda. Pero espérate, Cecilia, ¿a ti te gusta la gestión? De verdad, te lo pregunto. Sí, a mí me gusta la gestión de Irasi Hassler. ¿Has visto la cantidad de empresas que están abandonando el centro de Santiago? Sí, pero eso es por otra cosa, Gonzalo. ¿Por qué cosa? Porque los inmuebles perdieron valor después del estallido social y por la destrucción que hubo. No, por la gestión... No, por el colegio informal. Espérate, el estallido social fue hace mal. No, 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 no. Mira, aquí es muy fácil decir algo para atacar a una persona y no reconocer los logros que tiene. Una gestión, pero ustedes atacan a la persona también, porque no tienen objetividad política en eso. Pero yo estoy dando cifras y números. Y esto no es que lo he inventado yo, esto es lo que ha salido. Lo que pasa es que los cambios que se están viendo pasan, Cecilia, y para dejarlo claro, porque entró Marcos Barraza. Pero Marcos Barraza, ¿qué tiene que ver? ¿Cómo? Está desde el principio. El que maneja el municipio. Ya, y si nadie se maneja solo en un municipio. Juan Carlos me hizo así, ¿cómo que? No, no, no. Yo quiero poner un punto de vista distinto respecto a lo de Aldo Duque. A nosotros que nos tocó negociar, al menos en esta coalición, y me imagino que a la derecha pasa más o menos lo mismo, es bien difícil darle el espacio correcto a los independientes. Es cómo se hace eso, cómo se construye un espacio correcto a un independiente que se presenta y que no, y que es muy difícil entender qué rol va a tener después. Lo que ocurre con los independientes muchas veces es que se acercan a un sector político, pero luego se cambian, no tienen equipo, entonces después no quieren funcionar. Es complejo. Y los partidos estamos sometidos a un montón de regulaciones que nos obligan a tener que cumplir con reglas, con procedimientos, y los independientes no. Entonces, la gestión de los independientes, que fue muy importante en las elecciones pasadas y que hoy están presentes, pero no sabemos qué va a pasar en estas elecciones con voto obligatorio, es muy complejo cómo se hace ese espacio, salvo las conjeturas y algunas comunas donde hay alguna medición. Entonces, yo entiendo el problema que tiene la derecha cuando quiere poner un candidato. Obviamente, políticamente, para la derecha es obvio que tiene que instalar un solo candidato, porque tiene que irle a ganar a ir a Cihaz, le desea su misión. Pero si pone un solo candidato, tiene la posibilidad, si pone dos, no tiene la posibilidad. Entonces, lo que ocurre ahí, concuerdo un poco, que si aparece un candidato independiente que va por fuera del sector, está aprendiendo a la posibilidad. Le quiero hacer una pregunta, profe. No, no, pero aguanta, Mara, Mara, Mara. Mira, de las cinco comunas más grandes de la región metropolitana, es Santiago y Maipú, lo que lideran en aumento en delitos e incivilidad. Ya, a ver, profe, le quiero hacer una pregunta al abogado. Y Pancho, no sé si también puede tener la respuesta a los abogados que están acá. ¿Se puede hacer una primaria entre Duque y Sichel o Monkever, no convencional? ¿Pueden armar algo para... No convencional, sí. ¿Qué es lo que sería? Se puede hacer una no convencional. Una no convencional. Sí, se pueden de acuerdo. ¿Y qué sería eso? ¿Cómo se hace eso? O sea, a ver, primero yo creo que es imposible que lo hagan. ¿Por qué? Porque ya desecharon la legal, que fue lo más duro, ya pasaron una etapa, pagaron los costos, no van a pagar los costos de Entenue. O sea, eso... Ya, pero Aldo Duque va a seguir. Sí, pero yo creo que pagar los costos de hacer una primaria convencional, sin duda, o sea, sería una locura. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la locura? No, o sea, lo que quieren ellos es llegar con un candidato de los partidos políticos. Adiós. O representa a los partidos políticos. No, que el que mejor marque. El que mejor marque. Digamos las cosas, yo creo que digamos las cosas más por su nombre. Y no, 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 no. Acá no es un tema del independiente, del candidato. Acá hay una operación política, acá hay una operación política de los partidos tradicionales por querer monopolizar el espacio político. Eso es una realidad. Y esto no se expresa solamente en la negociación electoral. Tiene un capítulo, un capítulo... No, 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 no me digas democracia, no me digas democracia porque ¿sabes lo que está pasando en Chile? No te gusta. No te gusta. No te gusta. Todos dicen que hay una crisis, que hay fragmentación política, ¿cierto? Y la única solución que tienen, como ya no pueden convencer, ¿cierto? Porque ya no hay una idea de consenso como los nostálgicos que eran de los 90, como no pueden convencer. ¿Cuál es la solución? No pueden restringir el juego político. Y eso lo estamos viendo, por ejemplo, en este intento de reforma política que no salió en el Consejo Constitucional, pero ahora los estudios de pensamiento se están juntando igual y van a hacer una reforma al sistema político, en donde básicamente quieren dejar a 5 o 6 actores en juego y a todos los demás partidos chicos, independientes, dejarlos totalmente fuera. Eso es lo que está operando hoy día en Chile. Entonces, todo este debate que hay tiene que ver con esta concentración en grandes coaliciones. Bueno, el legado que va a tener el gobierno de Boric, entre otras cosas, un legado muy importante fue, va a haber sido renacer a la concertación. Ese es el gran legado. Los del Frente Amplio, que nacieron y crecieron criticando a sus padres, ¿cierto? A la concertación. Ahora cuando llegan y, bueno, hablan de responsabilidad de Estado, los reviven, se reconcilian, compran una casa propia, se declaran fidelidad hasta el final de los tiempos. Y algo similar está pasando en la derecha, pero con más complicaciones, porque obviamente emerge una extrema derecha del Partido Republicano y todo el espacio que hay ahí que quiere disputarla. Entonces, si el mapa político está marcado por una nueva concertación, desde el PC, desde el Partido Comunista, hasta la democracia cristiana, una derecha tradicional con la ley de Matei y una extrema derecha que emerge, yo creo que obviamente no hay una voz que represente a los sectores que somos críticos del gobierno. Y acá cierro con esto con un llamado a esos, a quienes estamos decepcionados de este gobierno o a quienes siempre lo hemos criticado por izquierda porque no representa realmente la agenda social y las demandas, es el momento, si nos quedamos con este tema político, estamos mal. Tenemos que no solamente hacer un debate programático sobre cuáles son las ideas de una izquierda por fuera y de oposición de izquierda a este gobierno, y desde nuestro punto de vista tiene que ser socialista claramente, no es momento de medias tintas en este momento, cuando tiene una derecha hablando tan claramente, hay que ser muy claros también, sino que sobre todo que las movilizaciones que están habiendo, las pequeñas que hay, pero que están empezando a surgir, tengan unidad, tengan cohesión y logren instalarse en la agenda política. Eso es lo que falta, que la agenda social de las distintas movilizaciones, huachipatos, campamentos, movimientos, extensivos, trabajadores, se pongan en el centro de las agendas sociales. Oye, muchachos, hablando de huachipatos y lo que está diciendo Fabián Puelma, nos vamos, muchachos, nos vamos, aguantemos un poquito, Carlos Alberto, nos vamos al bloque, chicos, chicos, a ver, muchachos, a ver, a ver, a ver, necesito, necesito que me presten atención, quiero que se relajen un poco, quiero que vean a los ministros como se relajan, este es el bloque deportivo de Sin Filtro, imágenes exclusivas del ministro Grau, ministro de Economía, que tiene un quilombo gigante, tenía, dice que parece que tenía una reunión minera, pero sí, clave importante y estaba jugando a fútbol. A ver, póngale play. ¡Gracias!